Dos mujeres regresaban de la tienda con paquetes pesados, vivían en la casa de al lado y había una larga caminata hasta la tienda, sin embargo, los vecinos, a quienes todos en el pueblo llamaban tía Liuda y tía Nina, no estaban molestos por la distancia, ellos sólo tenía algo que discutir, la tía Liuda comenzó la historia. En general, regresó hace horas. Piotr Stepanovich también le trajo a su nieta del hospital de maternidad en el camino, él estaba recogiendo. Vaya, la tía Nina jadeó, esta ya es ella. Ese tercero dio a luz a la cuarta Nina, no te distraigas, tú me distrajiste. ¿Te interesa o no? Preguntó tía Liuda. Sí, dímelo ahora. Entonces Piotr Stepanovich la trajo hace horas junto con su nieta y ella tiene barriga de nieta y la nieta ya ha dado a luz caracoles barriga de caracol, ¿te parece bien? Nina, la vecina, está muy contenta con las noticias de JSC. En el pueblo todos conocían a Lida, la campanera, pero no hay mucha gente y todos conocían a todos, pero Lidochka era una especie de celebridad local, por fin su abuela dejará de hacer mala cara, dijo tía Nina con orgullo, de lo contrario se está haciendo. Sangre azul fuera de sí misma. Ha vivido aquí durante tantos años y, con sólo mirarla, inmediatamente parece como si una chica de ciudad no pudiera mover la cabeza. Matones como. Como si ella fuera mejor que nosotros y tuviera una nieta y se fuera a la universidad a estudiar medicina veterinaria. Luego enseñaron que el quinto mes o incluso el sexto vecino se echó a reír nuevamente, se discutieron nuevos chismes por todos lados, pero las mujeres ya sabían que sólo ellas entrarían a la casa y pondrían los productos comprados en los estantes del refrigerador, e inmediatamente cada uno. Tomaría su teléfono y comenzaría a llamar a todos los que conoce. Así que pronto todo el pueblo sabrá que Lida ama a los animales desde pequeña. Cuando tenía años encontró en la calle un gorrión con un ala rota. Probablemente uno de los muchachos del pueblo le disparó con una onda, pero el pájaro logró alejarse del atacante y alcanzar el arbusto de sirena bajo el cual jugaba la niña Lida y llevó el gorrión a su abuela. ¿Qué tienes, querida? Preguntó Sinaida Mikhailovna en lugar de responder, la nieta extendió las manos. Gorrión, veamos. La abuela recogió el pájaro herido y lo llevó a su mesa de trabajo, donde se comió ciento cien y miró de cerca. En el gorrión, Lida versus caminaba silenciosamente detrás de Sinaida Mikhailovna, sabía que la abuela no la echaría, pero no quería. ¿No tienes miedo de molestarla? Preguntó Sinaida Mikhailovna. No respondió con valentía Lida. La abuela miró sus tiernos y enormes ojos azules, cabello despeinado. Saebbe Moutotosa Mikhailovna en voz alta. No dijo nada en voz alta. Solo sonrió. Mira, dijo, nietas, ahora lo voy a examinar. Tengo que hacer esto con cuidado. Soy muy gentil. Lo voy a tocar con las yemas de los dedos. Ya sabes, sí, la cabeza de la abuela, el tronco y las patas están intactas. El ala izquierda está también está dañado, pero. Está dañado, eres la abuela Jazz, así que crece junto, pero tenemos que poner a esta pobre cosa en un lugar cálido y seco. ¿Todavía hay un lugar para alimentar y beber? ¿Me ayudarás a cuidarlo? Sí, la abuela del gorrión que dejaron como en muchos otros animales después de él, Sinaida Mikhailovna trabajó como veterinaria toda su vida, aunque no en este pueblo. Aquí ella apareció hace años con la pequeña Lida en brazos. Vivía en una gran ciudad donde durante muchos años dirigió la clínica veterinaria más grande. Era la especialista más famosa y solicitada, tan solicitada que no le quedaba tiempo para criar a su propia hija con ella. El marido de Sinaida Mikhailovna se divorció cuando Giet tenía solo años. Su marido simplemente no podía soportar la presencia de una mujer tan fuerte e inteligente a su lado, pero a Sinaida Mikhailovna no le importaba, solo estaba trabajando. Y cuando se dio cuenta de que hoy ella había crecido, ya era demasiado tarde. Para ese entonces su hija ya se había involucrado en malas compañías, casi nunca estaba en casa y estaba saliendo con Anton, un músico años mayor que ella. Cuando Sinaida Mikhailovna descubrió esto, Giet ya estaba embarazada. Darás a luz, le gritó su madre, si Anton me ama. Y este niño apareció por amor, a diferencia de cómo apareció. Usted y su padre Sinaida Mikhailovna estaban asfixiados por la indignación. Todavía eres un niño. ¿Dónde vivirás y qué obtendrá? Un pobre músico. Él es talentoso, simplemente no eres bueno en nada excepto en tus caballos y perros. Si lo resuelves, podemos manejarlo sin ti. Eso es genial. Ve con tu músico y yo iré. Ese día ayer empaqué mis cosas y me de mi madre y unos meses después, desde el primer timbre de la puerta, había un bebé en la puerta envuelto en varias mantas y una nota tenías razón, soy muy joven. Ser madre y viajar con un bebé es un inconveniente si no quieres criarlo, enviarlo a un orfanato, no me importa cuando Sinaida Mikhailovna lo leyó dentro de ella, como si algo se hubiera roto, la semana siguiente renunció su trabajo en el pueblo de Dai. Pensó que los ahorros serían suficientes para el resto de su vida. Sinaida Mikhailovna decidió firmemente que no volvería a cometer el mismo error, ella criaría a su nieta con amor y comprensión. Lida crecerá y se convertirá en una buena niña, amable, gentil, cariñosa, no se apresurará hacia la primera persona que conozca. Músico porque carece del amor de sus seres queridos Luda hará cualquier cosa para reemplazar a su padre y a su madre. Yo también quiero ser veterinaria como tú, dijo la abuela Lida cuando cumplió años. Sinaida Mikhailovna sonrió. Por supuesto, estoy muy feliz de que quiera seguir mis pasos, pero hay muchas profesiones nuevas e interesantes en el mundo. No es necesario ser veterinario. Puedes convertirte en veterinario. Terminar la escuela aún tendrás que ir a la ciudad para ir a la universidad y estudiar allí durante varios años. La niña la escuchó con atención, buena mujer, inusual para una niña de 10 años. Estudiaré contigo y luego en la Universidad Sinaida Mikhailovna sonrió y asintió. A partir de ese día empezó a establecer contactos con los aldeanos. Anteriormente, se comunicaba con la gente sólo por necesidad. Cuando necesitaban comprar leche, huevos, requesón, carne y otras trazas que necesitaban, la decana de la clínica veterinaria de la ciudad se dio cuenta de que tenía que enseñarle todo a su nieta. Las complejidades de su profesión favorita reconsideró seriamente su actitud ante este tema. A Sinaida Mikhailovna le resultó evidente que se necesitaría mucha formación práctica y que no bastarían gorriones y ranas al azar. Comenzó con un viaje a la tienda local. Por lo general, la mujer intentaba hacer compras rápidamente e irse a casa, pero esta vez Zeta Mikhailovna llegó tarde y bebió leche gorki durante la segunda semana. ¿Te imaginas? De repente escuchó sí, bueno, de chernos casío, eso es un problema. Siempre compramos las cosas más ricas tuyas y no me digas que no sabemos qué hacer con eso. Aunque es una lástima, es una lástima que ella sea sólo una vaca y no tenga ni cinco años, y en las últimas semanas no habéis cambiado accidentalmente el lugar donde pasta. Vuestras esposas concibieron y nos miraron fijamente. Desde hace años ya se han acostumbrado a la extraña recién llegada, a pesar de que ella había vivido durante mucho tiempo en una casa antigua en las afueras del pueblo y no había hecho nada malo hasta ahora. A sus espaldas la llamaban chica de ciudad. Su nieta grande la nieta de ojos grandes iba a la escuela con los otros niños y yo no era diferente a ellos, pero mi abuela siempre demostró que yo no era como los demás, realmente no saludaba a nadie, no no admito visitas a mí mismo. No me importó nadie el día que de repente habló con los lugareños pasó a la historia del pueblo sí, dijo la dueña de la mora cuando se alejó sorprendida, se comió toda la hierba en su lugar habitual y mi menor el hijo encontró un nuevo campo, su esposa Ida Mikhailovna sintió, llévame allí, el dueño la miró con duda, vine aquí en motocicleta, trajo una cuna, si no tienes miedo, te llevaré perfectamente. Llegó al campo, Sinaida Mikhailovna se bajó de la motocicleta y comenzó a mirar de cerca el suelo, aquí dijo triunfalmente, apretando su. Una brisna de hierba en la mano por eso la leche de tu vaca es amarga no es la planta más común por aquí, pero en este claro hay mucha deja que tu hijo pastela nigella en otro lugar y después de un tiempo su leche será tan dulce como nuevos talentos los Mikhailovna se dispersaron por el pueblo en cuestión de horas. Al día siguiente acudieron a ella para pedirle que cuidara el caballo cojo, luego llamaron a una vecina cuyas gallinas habían dejado de poner huevos a la vez, por lo que se le pidió. Que averiguara por qué el bebé de seis meses. El lechón dejó de ganar peso de repente y había carteles por todas partes. Mika, música, SBO son animales enormes, no como lo que a veces mi abuela tenía que ver con ellos. Sí, con la fuerza de tu espíritu me arrastraste, dijo una vez Sinaida Mikhailovna cuando Lidochka la ayudó a dar a luz a una vaca difícil, su nieta la miró con sorpresa. Ayudamos a los animales abuela, así es, el entrenamiento funcionó cuando Lidochka cumplió años. Mikhailovna la envió a casos simples, al darse cuenta de que la niña podía manejarlo, comenzó a confiar la tarea a tareas más difíciles, a todos en el pueblo. Ya sabían que Lidochka terminaría sus estudios e iría a la escuela de veterinaria de la ciudad. Volverás con nosotros más tarde, le preguntó una vez la tía Nina a Lida. La chica se encogió de hombros. «Creo que me gusta estar aquí». «Deberías encontrar un buen marido», dijo pensativamente tía Nina. Lida se sonrojó. «Es demasiado pronto para pensar en». «Ello», la mujer hizo un gesto con la mano, «nunca es demasiado pronto para pensar en ello». «La nieta de Piotr Stepanovich ya ha dado a luz a una segunda y sólo es tres años mayor que tú, basta con mirar a mi vasca más joven». «Es un chico, no importa donde Lida» no dijo que es un chico. «H». «No importa donde sea famoso en todo el distrito por su ostentación belicosa, todavía pienso sólo en estudiar y por qué, ella es todo acerca de la abuela», la tía Nina también le suspiró. «Piotr Stepanovich está ganando fuerzas por segundo año, pero todavía no, qué familia tan amorosa tienen», pensó Lida. Pero no dijo nada en voz alta a pesar de que Zinaida Mikhailovna y Lidochka eran respetadas en el pueblo. Todavía no los consideraron del todo, sus buenos veterinarios ayudan a todos, pero son reservados a Zinaida Mikhailovna no le gusta recibir invitados y a Leida desprecia. «Pensarás en los chicos del pueblo que belleza, no había ninguna niña, ella es, por supuesto, hermosa delgada como una caña, grandes ojos azules, cabello largo y negro, pestañas espesas y esponjosas pero realmente vale la pena esforzarse para conseguirlo porque de esto Lida fue a la tienda, claro que no es muy útil cargar bolsas cuando estás embarazada de nueve meses, pero la comida en su casa casi se ha acabado y la abuela no se ha sentido muy bien últimamente, pero la edad se nota, de por. Supuesto Lida nota con qué curiosidad los aldeanos la miran y cómo las mujeres sonríen sarcásticamente. Cuando entra a la tienda camina como si no hubiera escuchado nada Lida no reacciona a esto un trozo de pan blanco por favor» le dice a la tía Katia como una vendedora pequeña y animada que ha trabajado en esta tienda tanto, tiempo como Lida recuerda, sostiene Lidochka, dice tía Katia que más es un paquete de cerillas un paquete de pasta con mantequilla y galletas de avena las haré ahora amor ¿cómo estás Lidochka detrás de la niña? Se escuchó la voz de tía Nina, todo está bien, Lida respondí con calma como estudiar había evidente malicia en la voz de la mujer. «Estoy estudiando, todo está bien», respondió Lida tranquilamente. «¿Así es y quién es el padre?» Lida no pudo soportarlo más y tía Liuda alzó la voz. «Gracias, tía Katia». «Adiós». Lida dio el dinero, tomó las compras y se fue, sin rendir homenaje a tía Liuda, se encogió de hombros. ¿Por qué todos vieron su barriga? Y su marido, donde no tiene marido, hizo algo de ejercicio, resulta que al salir de la tienda, Lida se secó la frente con el dorso de la mano, ella puede soportar estas miradas, conversaciones, preguntas, no es lo peor, ella se encargará de todo, lo principal es que su abuela está de su lado, Lida lo hizo sin ningún problema, decidieron de antemano con su abuela que «La niña estudiará en el departamento de correspondencia, pero ¿y si es un año más?» Dijo Sinaida Mikhailovna, «obtendrás el mismo diploma y lo necesitamos para trabajar, tú misma estudias la teoría». «Yo mismo te enseñé todo lo que sé, por supuesto, está claro que en tantos años han aparecido muchas cosas nuevas, pero esto no es nada conociendo la base». Rápidamente descubrirás que Lida le sonrió a su abuela. «Siempre dices que la práctica principal Sina Mikhailovna saludaste con la cabeza y tenías mucho y para hacerlo aún más, le pedí a uno de mis antiguos subordinados que te llevara a trabajar en su… Ayudarás a una clínica allí con un médico joven pero muy talentoso. Y en tu tiempo libre es bueno estudiar», respondió la abuela Lida Daba y ese te ponís a Dale VD pero antes era mucho más fácil que su compañero de clase que no tenía esa experiencia y van ser Jevich ex-alumno y subordinado de la abuela y ahora el propio, director de la clínica recibió a Lida con los brazos abiertos. «Hola, hola Lidochka», le estrechó cariñosamente la mano y la invitó a sentarse en la foto con gafas. «Ahora ha crecido mucho en ancho, se le ha corregido la visión con láser y se ha vuelto más grueso», preguntó Mikhailovna, pelirroja oscura. «Todos estábamos en shock, cuando de repente anunció que dejaría el puesto de jefa del hospital y al salir Lida tomó un trago, de repente se encontró con su abuela de tagobage pononeta hablando de su personal. «Vida, está bien», dijo Lida, «me pidió que te saludara y dijo que estaba muy orgullosa de ti», Iván Sergevich sonrió tímidamente y por unos segundos empezó a parecerse a un joven de fotos de hace veinte años, «gracias, es muy agradable escuchar eso», dijo. «Según tengo entendido, sin así Mikhailovna todavía da. La preferencia por la formación práctica es cierta», Lida sonrió, «entré al departamento de correspondencia, de hecho, fue una buena decisión, Iván Sergevich dijo que trabajarás como asistente de uno de nuestros médicos, estoy seguro de que te enseñará un lote». El médico era solo años mayor que Lida. Sin embargo, la niña notó de inmediato que el resto del personal de la clínica lo respetaba. Y también me gustó Jeruzlan Aleksandrovich. A primera vista, el hombre rubio y de ojos marrones parecía estar siempre de buen humor y mostraba amabilidad tanto con las personas como con los demás. «Animales a la noticia de que ahora tendrá un nuevo asistente», reaccionó con bastante calma, y Lidia Antonovna dijo alegremente, «veamos cómo te comportas en los negocios, lo intentaré». Lida respondió que trabajar con Ruslan era interesante, él fácilmente sabía cómo para tener contacto con los animales y con sus dueños, con qué cuidado hace la anamnesis, con qué detalle examina a los enfermos. Le explicó a Lida de una manera más sencilla, «pueden contarlo todo con palabras, pero con los animales solo podemos centrarnos en lo que perciben sus dueños, y no todos somos diferentes». Tenga en cuenta que es por eso que necesita ayuda. El examen de mascotas en sí da mucho. Lida escuchó atentamente y asintió. «Por cierto, eres muy bueno manipulando», elogió a Ruslan Alexandrovich, «los apósitos para inyecciones y todo lo demás donde estudió conmigo, mi abuela es veterinaria», respondió Lida. «Ella misma me llevó conmigo desde que era niña». «Cuando alguien del pueblo le pidió ayuda, wow, usted tiene casi más experiencia que yo», exclamó alegremente la doctora Lida, sonrió tímidamente, «sólo he observado más en los últimos tres años», empezó a confiarme diferentes cosas. «Casos simples, y en el pueblo nuestros pacientes eran principalmente vacas, caballos, cerdos, gallinas, cabras, perros y gatos también, pero mucho menos», dijo Ruslan Alexandrovich, «rara vez vemos vacas y gallinas, pero usted tiene una experiencia excelente, lo haré». A ver si cumple bien con sus funciones, lo principal es estudiar bien, aprobar el examen y yo te enseño el resto. Le dio una lista de libros y sitios web actuales. Lee esto. «Estás acostumbrado a que la mitad de lo que aprenderás en el instituto ya está desactualizado. Y otra habitación estará desactualizada cuando obtendrás un diploma, eso es triste», dijo Lida, «el médico se encogió de hombros, así es la vida. De hecho, si quieres, puedo darte otro trabajo a tiempo parcial». Esto es en nuestra clínica. Realizarás manipulaciones con animales, y los dueños nos las traen todos los días. Por ejemplo, para poner intravenosas, inyecciones, muchas personas se las ponen ellos mismos y entiendo que, después de todo, el presupuesto de cada uno es diferente. En ese caso, tu tarea es tuya. Es explicarle al dueño con el mayor detalle posible cómo hacer esto de manera segura, indolora y efectiva para la mascota, lo entiendo, Lida sintió. Pero algunos de los propietarios están listos. Pague por comodidad y seguridad y confíe su mascota a algo así como un hospital de día, simplemente no hay suficientes enfermeras por la noche. «Gracias», respondió la niña. «Estaré feliz de aceptar este trabajo a tiempo parcial». La mayoría de ellos llegaron al hospital de día con suero. Lida aprendió rápidamente a encontrar venas y catéteres insertados con cuidado. Los dueños de los animales estaban muy contentos con el sueño de la mujercita, aproximadamente de la edad de Riche. Inmediatamente quedó claro que era una mujer muy rica, ropa de marca en la cara, cara y uñas bien cuidadas, bolsas pequeñas. Que cambiaba con cada una de sus visitas, tenía un gato largo y rojo, Cumbuat, que era querido por la dueña y su marido, de quien le hablaba constantemente a Sebochkin y yo regresamos de nuestra luna de miel. Salí de la tienda y él estaba sentado en en el porche, hambrienta, pequeña, asustada, acarició cariñosamente el gato que yacía en la vía intravenosa, mostrando con toda su apariencia lo desagradable que era para él pasar tanto tiempo, ahora se veía lo más bien alimentado posible, bien. Cuidado. Con cabello largo y brillante, y desde entonces está con nosotros, continuó Marina Petrovna, es como nosotros. La niña Lira sintió con la cabeza cuando vivía en el pueblo, se acostumbró a una actitud completamente diferente hacia los animales. Sí, los dueños también amaban a sus mascotas, pero las trataban de una manera más práctica o algo así. Si una vaca enfermaba, podría amenazar a la familia con una escasez de leche, cuajada, nata y carne, que antes tenían. Esta vaca tenía que ir. Se necesitaban caballos para transportar mercancías. Gatos para cazar ratones. Los perros vigilaban la caza. Las gallinas ponían huevos. Y aquí en la ciudad los animales prácticamente no tenían ningún uso práctico, pero eran tratados casi de la misma manera que. Al principio, Lira no entendía esto por su familia, aunque ella misma amaba mucho a los animales, pero poco a poco, comunicándose con los dueños, comprendió que detrás de cada gato, perro y loro hay una historia personal. Kumbuat enfermó gravemente gracias a un goteo intravenoso. Tuvo que caminar durante semanas enteras y como el gato era difícil, Lira intentó no ir demasiado lejos durante el goteo intravenoso, por lo que involuntariamente conoció cada vez más a Marina Petrovna y su familia. Él es como un niño para nosotros en la dueña del gato rojo, repitió muchas veces y de alguna manera decidió que era necesario explicarle a Lira. Más detalles mi marido y yo queríamos tener un hijo desde hacía mucho tiempo, admitió que lo hemos intentado durante casi años, pero todavía no funciona. Realmente me compadezco de ti, dijo Lira, pero aún puedes lograrlo, no te preocupes, eres tan joven, Marina Petrovna de repente sollozó que no, de repente casi gritó desesperadamente, ya lo hemos intentado muchas veces, lo hemos examinado de cabeza a dedo del pie decenas de veces, hice esto una vez seco, nada funciona, ella comenzó a llorar, Lira estaba confundida, no esperaba para nada que cambiaran de tratar al gato a esto. Un asunto serio, pero Lira finalmente se enteró y le llevó servilletas de papel al dueño del Kumbuat. Gracias, Marina Petrovna sollozó y se sonó la nariz con fuerza, y este sinvergüenza se enfermó mucho. El gato ni siquiera nos asustó con la oreja. Al parecer el humor del dueño cambia, ya está acostumbrado, no te preocupes, dijo Lira con el Kumbuat. Todo estará bien y contigo también Marina Petrovna sollozó un par de veces más, pero finalmente se calmó. Gracias Lidochka dijo que eres muy buena chica, yo cada vez me siento mejor. Ya vuelvo a casa contigo Lida sonrió, tú también eres muy buena, gracias Marina Petrovna. Se secó los ojos nuevamente con una servilleta y de repente te preguntó por qué decidiste ser veterinaria. Lida sonrió porque su abuela hace muchos años dirigía esta clínica guau y luego sucedió que ella tuvo que criarme desde que era niña entonces ella rechazó el puesto, compró una casa en el pueblo y se fue allí conmigo y vivimos así toda mi vida. Desde niña me gustaba ayudar a los animales, mi abuela me enseñó todo lo que sabía y ahora necesito continuar. Educación para obtener un diploma y también dirigir la clínica Marina Petrovna ya estaba sonriendo Lida también le devolvió la sonrisa, bueno tal vez después de muchos años, respondió ¿dónde está tu abuela ahora? Lida suspiró porque vive sola en el pueblo, pero algún día seguro que me mudaré. Ven a mi casa y compranos una casa pequeña, hermosa y bien mantenida dentro de la ciudad y viviremos allí. Marina Petrovna sintió pensativamente, estoy segura Lida, dijo que definitivamente lo lograrás. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Preguntó una vez Ruslan. Aleksandrovich, con su asistente Lida, estaba terminando de llenar las tarjetas para los pacientes de cuatro patas de hoy, ¿qué hora es? Preguntó, el médico se rió, se entendió la indirecta, respondió, creo que te cargué demasiado Lida frunció el ceño, no me gustan las insinuaciones, dijo, mi abuela siempre me enseñó a hablar de todo directamente bueno, eso es bueno, respondió Ruslan con cuidado, sin entender a dónde me llevaba, estoy satisfecho con la cantidad de trabajo que tengo. Ahora, explicó Lida por la mañana. Por la noche me sentaré contigo en la recepción para hacer ejercicio. Estudiar y no tengo mucho tiempo libre, el médico sintió, así que entiendo, tal vez a veces tienes a Lidia Antonovna en tu tiempo libre, después de todo miró lastimosamente a Lida con sus expresivos ojos marrones, la niña suspiró, sí, eso el sábado es mi día libre, pero quería conocerla. No la he visto con mi abuela desde hace meses. Y luego quiso venir a la ciudad. Necesitamos comprar algunas medicinas para los animales. Ella todavía trabaja para ti como veterinaria. Lida no respondió oficialmente. Simplemente no queda nadie en nuestro pueblo. Para hacer esto, entiendo que de repente tuvo una idea interesante. Si quieres te puedo presentar, dijo Lida. Ruslan Aleksandrovich se rió sorprendido ante la propuesta inesperado. Pero si mi presencia no te causa incomodidad. Entonces acepto. Bueno, Lida dijo. Así estuvimos de acuerdo. Al principio la abuela se mostró escéptica sobre la foto de su nieta. Pero luego, después de media hora de conversación con Ruslan Aleksandrovich, Lida notó cómo el rostro de su abuela se suavizaba. Fue agradable saber cuánto ha avanzado la ciencia desde entonces cuando. La última vez que trabajé, dijo Sinaida Mikhailovna. Pensé que después de tantos años haría de mi nieta una veterinaria casi lista. Resulta que tiene que empezar versus desde cero. Ruslan Aleksandrovich sonrió y negó con la cabeza Sinaida Mikhailovna. Hiciste una excelente preparación, dijo. Créanme, si tuviera una abuela así, hoy estaría dirigiendo la clínica. Después de todo, los fundamentos de anatomía, fisiología, bioquímica, patología, enfermedad, muchos otros procesos no han cambiado durante. Este tiempo. Y también le diste a Lida una enorme base práctica. Sinaida miró a su nieta que. Le devolví la sonrisa. Bueno, la experiencia de Lida en el pueblo es muy específica, dijo cuando llegué allí. Después de tantos años de práctica en la clínica de la ciudad, yo también pasé por momentos difíciles. ¿No quieres volver a la ciudad? Preguntó de repente Ruslan. Tal vez eres el único que está pasando por momentos difíciles en el pueblo ahora Sinaida Mikhailovna tembló. Ya me he acostumbrado a mis hombros después de tantos años. Sí, y no soy tan mayor y por muy indefenso que pueda parecer a primera vista, al menos los abuelos locales todavía vienen a mí para cortejarme. Lida se rió. Todavía eres bisabuela. Dijo Sinaida Mikhailovna se encogió de hombros y se levantó. Vi, jóvenes, diviértanse, dijo. Y es hora de que yo tome el autobús. Lida preguntó molesta así, no quiero volver demasiado tarde, respondió la abuela porque está oscureciendo ahora temprano te llevaré a la estación que Ruslan sugirió inmediatamente después. Se despidieron de la abuela, el médico me pidió que te llevara a casa o tal vez saldría a caminar otra vez, Lida se frotó los ojos adormilada, me iría a casa. Estoy cansado y quiero dormir, pero no te ofendas, sonrió, no me ofendo, me alegré de conocer a tu abuela, ella. De hecho, a la gran esposa también le gustó mucho. Después de semanas, finalizó el tratamiento prescrito de CUMWAT-4. Ruslan Aleksandrovich lo examinó atentamente, ojeó los resultados de las pruebas de control y anunció a los dueños que el gato estaba completamente sano y, por supuesto, ya no es un niño, dijo el médico. Pero para su edad mantiene una muy buena alimentación. Te escribí si conoces nuestra dirección. Muchas gracias Ruslan Aleksandrovich, dijo el marido de Marina Petrovna, un hombre agradable y tranquilo con traje de negocios en el regazo de Vsevolodigorevich. Había un CUMWAT envuelto en una manta, que acercó con cuidado a la niña. Tengo una petición para usted, podría dejarme su número de teléfono si no quiere, entenderé que Lida miró sorprendida al doctor pero yo respondí bien. Voy a escribir ahora. Marina Petrovna la llamó esa misma noche Lida le conté a mi marido cómo cuidaste a nuestro gato y él quiere agradecerte que no necesitas responder Lida avergonzada sólo estaba haciendo mi trabajo. Tú también me ayudaste mucho, dijo la dueño del CUMWAT entonces ¿por qué no? Rechazar sólo queremos invitarte a cenar Lida pensó que tal vez pueda aceptar esto, está bien, respondió la chica ¿a dónde tienes que ir? ¿Qué exclamaste? Marina Petrovna, nuestro conductor te recogerá. No te preocupes tanto. Confía en nosotros. No es difícil principalmente porque vivimos fuera de la ciudad, no hay otra forma de llegar. Bueno, Lida estuvo de acuerdo, por supuesto, estaba un poco preocupada, especialmente cuando vi Yuola, un hombre enorme con un traje nuevo que abrió. La puerta para ella, ayudando. Se sentó, sin cambiar de expresión, asintió. ¿Por qué necesitaban esta cena? Lida pensó, un simple agradecimiento habría sido suficiente, sobre todo porque le regalaron una enorme cesta de frutas, querido Vis, no seré tan generosa como Lida y estaré con él, dijo en tono de broma el médico. Antes del año nuevo lo abriremos en una fiesta corporativa. Los colegas conducían el auto, pero Ruslan Aleksandrovich insistió en que llegaran sonó la voz del conductor, sacando a Lida de sus pensamientos, el hombre salió rápidamente, le abrió la puerta y le ofreció la mano, la niña, avergonzada, me agradeció allí. Rock le preguntó a Lida por qué. Que se detuvo frente al alto porche de mármol de una lujosa mansión, te acompañaré mientras caminaban, Lida pensó con sorpresa que no tenía idea de los ricos que eran los dueños de los Kumwat, no, estaba claro que tenían dinero. ¿Sabe cuánto cuestan semanas de administración intravenosa para salvar a un gato de una enfermedad grave? Enfermedades pero este es un conductor de automóvil una mansión de campo detrás de una cerca alta Marina Petrovna corrió felizmente hacia ella y la abrazó como si fueran viejos amigos a pesar del ambiente elegante que, soportó la mujer. Muy simple lo que hizo que Lida sintiera aún más simpatía hacia ella fue todo el hecho de que Volatigorevich también estaba aquí, solo que se comportó más reservado que su esposa, le sonrió a Lida y asintió. Vamos al comedor, dijo cuando su esposa abrazó a papá, por supuesto. Responde Marina Petrovna, los tres fueron al enorme comedor Lida miró la mesa larga con un mantel de encaje blanco como la nieve, llevó a Eva a casa y tímidamente dijo por adelantado lo siento, pero no, entiendo los cubiertos en cada Cebolatigorevich se encogió de hombros. ¿Hombros qué pasa? Entender el líquido, comer con cuchara y luego con tenedor, y si quisieras hablar de esas casas donde sirven tipos de cubiertos para cada plato, entonces esto no se trata de nosotros, somos gente sencilla, abrazó a su esposa. Y la besó suavemente en la sien, ella sonrió gentilmente e invitó a Lida a la mesa, en unos minutos la niña estaba completamente relajada en su compañía, parecía que estaba sentada como si estuviera con viejos amigos, los esposos hablaban del gato. Decidieron comprarle una cama nueva, Marina Petrovna dijo que ya daba miedo mirar la vieja, la eligieron durante una semana y este matón empezó. Para romperlo la primera noche, tuve que devolver el viejo Cebolodigorevich terminó la historia de su esposa. Lida sonrió. Hubo una pausa y la niña notó como la pareja de repente se miraba, claramente querían decir algo más, pero como si se animaran, finalmente Marina Petrovna, estrechando la mano de su marido, se volvió hacia Lida, si éramos honestos, llamamos. No sólo te agradezco que hayas salvado a nuestro querido gato, claro que también lo es, pero aún así nuestro principal objetivo era otro. Lida se quedó helada, te escucho, dijo, Marina Petrovna hizo un profundo gesto. Respiró hondo y dejó escapar un suspiro, le pedimos que se convierta en madre sustituta de nuestro hijo. Vaya, podría decirlo todo. Muy inesperadamente, Cebolodigorevich entró en la conversación, entendemos que esta es una oferta muy inesperada, pero por favor, no se apresuren a rechazarla. Sí, lo pensamos mucho, dijo Marina Petrovna. Y por favor, al menos escúchenos, miraron. Alida con tantas súplicas que entendió que no podía rechazar esta petición, le dije que lo intentamos durante muchos años, comenzó Marina Petrovna, pero todos estos. Los intentos fueron infructuosos, ella tembló y su marido le pasó el brazo por los hombros. Los médicos dijeron que ambos estamos sanos, pero mi cuerpo no puede tener un hijo, por lo que la subrogación es mi única oportunidad. ¿Pero por qué me elegiste? Lida, apenas me conoces, Marina Petrovna sacudió la cabeza desesperadamente. No, pasé suficiente tiempo contigo para entender qué tipo de persona eres, eres una muy buena chica, lo más importante es que confío completamente en ti. Quizás este sea el criterio principal para nosotros. Me senté frente a Igorevich y asentí aquí. Tal vez debería. Para explicarte, soy una persona muy pública y estoy involucrada en la política corporativa, lamentablemente todavía condenamos esta forma de tener hijos, por eso es importante para nosotros que nadie hable de ello, y confío completamente en ti, repitió Marina Petrovna. Pero Lida dijo, el embarazo no era parte de mis planes, tengo trabajo, estudio, asintieron los cónyuges. Puedes continuar durante el primer mes de embarazo, respondió Zévolod Igorevich, y luego podrás tomar una licencia académica. No tendrás que estar con Rem durante la baja por maternidad, así que ignóralo por completo. Es posible que no se pierda nada y, por supuesto, le reembolsaremos los días laborales perdidos. Marina Petrovna añadió que, en general, todos los gastos correremos a cargo de, nosotros, dijo su marido, examinado por nutricionistas. Ropa, vitaminas, visitas al hospital, etc., pero en general recibirás una importante compensación en efectivo. Me dijiste que quieres comprar una casa más cerca de la ciudad, Marina Petrovna se ha unido para vivir allí con su abuela si es necesario. Mi marido y yo te ayudaremos a encontrar la casa de tus sueños para que tenga una reforma completa, muebles y para qué. Era conveniente que tú y tu abuela llegaran a la ciudad. Lida suspiró. Llevaba mucho tiempo pensando en esto. Mi abuela, aunque de buen humor ya no es tan fuerte y fuerte como antes, la propia Lida no lo hará. Quédate en el pueblo y es poco probable que con el salario de un veterinario no sea por el apartamento en el que ella y su abuela podrían desear poder vivir. Por favor piensa que Marina Petrovna tomó suavemente su mano. Eres nuestra única esperanza. Esto no durará mucho. No lo sé, Lida suspiró. Eso es todo. Muy inesperadamente Marina Petrovna sintió. De repente aparecieron lágrimas en sus ojos, pero lo intentó. Espera lo siento, me voy, dijo y salió del comedor. El chico Seba Igorevich se levantó. No queremos presionarte Lida, dijo. Piensa en todo como quieras. Mientras tanto, mi conductor te aceptaré de nuevo y, por supuesto, no le cuentes a nadie sobre nuestra oferta, respondió Lida. Cumplí mi palabra y no le conté esta conversación ni a Ruslan, con quien cenaron después del trabajo, ni a mi abuela, a quien fui a celebrar las vacaciones de año nuevo, ¿cómo estás aquí sin mí? Le preguntó a Sinaida Mikhailovna. Ciertamente es difícil lidiar con. Sucede principalmente en invierno, ya sabes, sin calefacción central, suministro de agua y baño con calefacción, aquí no es muy cómodo. Al notar la cara molesta de su nieta, Sinaida Mikhailovna se recuperó de inmediato. Pero eso no significa que me queje. Puedo todavía me cuido, no te preocupes, nunca te quejas. Lida suspiró, como tú, se dio cuenta de Sinaida Mikhailovna. Después de pasar varios días con su abuela, Lida finalmente decidió que aceptaría la oferta de maternidad subrogada. ¿Cuánto tiempo podrá la abuela cuidar de sí misma y si se caerá mientras saca agua del pozo, se romperá una pierna o se resfriará y enfermará, y en general cargar peso a su edad no es muy saludable, estoy de acuerdo, dijo Lida al llamar a Marina Petrovna Lidochka. Es cierto, si hay mi niña este es el mejor regalo que mi esposo y yo pudimos haber recibido podremos verte el mismo conductor taciturno la llevó a una casa ya familiar allí Lida y los cónyuges discutieron en detalle los términos del contrato, lo más importante es que mantengas este secreto hasta que se cumpla esta condición, incluso si es. Preocupaciones amigos, novios y familiares Lida asintió y no se lo diré a nadie, como ya dijimos, correremos con todos los gastos, pero tendrás que hacerte algunas pruebas, seguir una dieta saludable, descansar, dormir al menos menos. Horas, como de vacaciones en un sanatorio, Marina Petrovna sonrió, solo que nosotros estamos a favor y te pagaremos bien, sonrió Lida, también tendrás un asistente personal, dijeron todos los gologs Gorich, su nombre es Vlad, te llevará al hospital para ayudarte con las compras y otras cosas, si es necesario, preguntó Lida. Puedes contactar. Hablad por necesidad, dijo Marina Petrovna. Quizás en los primeros meses no lo necesites a menudo, pero créeme, cuanto más avance, más difícil te resultará y no hay por qué sufrir cuando hay una persona cuya tarea es ayudarte. Lida respondió bien. Fueron necesarios varios meses para un examen completo, después del cual los médicos dijeron que Lida está completamente sana y puede convertirse en madre sustituta, lo lograron en el primer intento o Lidocha, que feliz estoy Marina Petrovna literalmente lloró, abrazó a la niña y la besó. Ella y empezó a llorar. Llorando, pero Lida vio que él también estaba feliz de conocerlo, era nuestro destino, convicción pero el hecho de que Kumwat cayera enfermo y eso nos trajo a su clínica lo considero una señal del destino que el gato escuchó su nombre maullar fuerte y saltó al regazo de Lida. Ya estaba acostumbrado a ella por tantas visitas y ahora consideraba a la niña un miembro más de la familia, esto era una señal, Lida estaba feliz de que el sol hubiera aparecido tan rápido. Los primeros meses de embarazo fueron fáciles ella solo ocasionalmente utilizaba los servicios de Vlad. Uno se acostumbra rápidamente a las cosas buenas, dijo una vez. Subir al auto después del trabajo lo que tenemos hoy según lo planeado examen de ultrasonido oftalmólogo dentista y neurólogo, dijo girando la llave en el encendido y a juzgar por mi inteligencia, te estás quedando sin algunas vitaminas, no hemos estado durante una semana entera Lida sonrió como estás haciendo todo esto. Recuerda que el chico se encogió de hombros. Ese es mi trabajo. Lidia Antonovna Además, si te comparas con mis otros clientes, me utilizas en un por ciento, entonces tu trabajo es acompañar a las madres de alquiler. Lida se sorprendió. Vlad sonrió por primera vez mis responsabilidades son un poco más amplias solo trabajo como asistente personal el trabajo es interesante pero la mayor parte del tiempo paso todo el día de pie o en el auto tengo que viajar. Mucho por la ciudad él asintió. Cuéntame algo interesante sobre tu trabajo. Lida nos preguntó de todos modos viaje largo. Vlad estaba pensando que una vez trabajé con una mujer, ella cosía ropa por encargo, pero no simple, sino temática. Por ejemplo, un vestido de una princesa china del siglo y algo. Qué interesante sí y luego tuve que ir a algún lado. Para los carpinteros que hicieron el arco flechas, ya sea para los herreros o para unos bordados hechos a mano Lida sonrió. Bueno, conmigo no es tan divertido. Eres simpático y tranquilo y muy educado. Trabajé como madre sustituta algunas veces, créeme. Intentaron pasar este tiempo con un día completo de M.U.B.I. pero en cada ocasión me compadezco de ti, dijo Lida. Los exámenes y pruebas demostraron que Lida y el bebé están bien. Lo único que le molestaba era su barriga que crecía lenta pero seguramente, no sabía que le diría a qué y qué oye quiénes. Porque su comunicación ya parecía ir más allá de la comunicación entre el jefe y sus subordinados, en ese momento dejó de mostrar estos sentimientos. Al fin y al cabo ella es mucho más joven que él y además es su subordinada. Al fin y al cabo ¿quién es ella? Ruslan intentó convencerse a sí mismo de que ella es sólo otra chica joven, estúpida y hermosa que me contrató a través de un conocido. Sin embargo, sólo le tomó unas pocas semanas asegurarse de que ella siempre llegara a tiempo al trabajo, llenara los documentos cuidadosamente y escuchara atentamente todo lo que decía. Ruslan era alegre, educado y abierto. Alexandrovich comprendió que hacía mucho tiempo que no conocía a una persona tan agradable. Ruslan decidió que intentaría establecer una relación amistosa con ella, está claro donde Lida tenía una educación y un carácter tan persistentes, y luego Lida aceptó ir a cenar con él después del trabajo y después de esa noche, Gary y Jerry Hennett se dio cuenta de que él era enamorado decidió no apresurarse a admitir sus sentimientos, no quería asustar a Lida, dejó todo como estaba, será impecablemente educado y profesional con ella en el trabajo y cuando se le dé la oportunidad. Para conocerlo Nantes poco a poco paso a paso, cerrando la distancia hasta que Lida está lista y parece que le va bien el sol. Ruslan vio que a ella también le gustaba Lida, se reía de sus bromas, se tomaban de la mano cuando iban a dar un paseo entre a algún lugar y de repente todo se volvió así, así que no hay ningún cambio imperceptible. Lida lo miró con la misma ternura que antes, no lo evitaba en el trabajo, parecía que ella también era abierta con él, sólo Ruslan lo vio y sentía que le estaba ocultando algo. Lida tenía algunos negocios propios. ¿Quedcual ella no sabe nada? No te lo dije un par de veces, notó como un joven la recogía del trabajo en el mismo auto. Ruslan sabía con certeza que Lida no tenía hermanos ni amigos aquí y por eso lo atormentaban los celos. Entiendo que ella no me debe nada, pensó. Ni siquiera le confesó sus sentimientos pero parece que eso ya está claro y si ella tiene a alguien porque a veces no me lo dice. Incluso intentó iniciar una conversación con Lida, le preguntó si tenía a alguien, Lida luego se rió diciendo que eres tío y tío y tío y tío y tío. Estoy completamente concentrado en el trabajo y Uva Ruslan apenas pudo contener un suspiro de alivio. Además, Lida de repente añadió no quiero conocer a nadie en mi vida, ya están todas las personas con las que quiero comunicarme. Ella se sonrojó y Ruslan Aleksandrovich de repente sintió cuánto le palpitaba el corazón, te entiendo. Dijo con una sonrisa de la época y que le pediría una cita y de repente se dio cuenta de que Lida estaba embarazada. Lida trató de ocultar su creciente barriga como por mucho que pudo, estaba delgada así que no fue tan fácil, amplió su uniforme de trabajo. Luego comenzó a usar una capa blanca lo más amplia posible, pero los guerreros kazajos no se parecían directamente a las chicas, y nadie preguntó. Pero Lida entendió que llegaría el día en que incluso Ruslan Aleksandrovich adivinaría su situación, y ella todavía no podía entender qué le dirías, ¿por qué estás tan triste hoy?, le preguntó. Cuando Vlad una vez más me recogió después del trabajo para llevarlo al médico, simplemente fue un día difícil, Lida le dijo a Vlad si te abrazo de manera amistosa, preguntó si era posible, respondió Lida, se acercó a ella y la abrazó con cuidado. Lida suspiró y le devolvió el abrazo gracias, dijo, y realmente se volvió más fácil. Vlad sonrió. Estoy muy feliz. Y ahora te voy a ayudar a subir al auto y vámonos. No podemos quedarnos hasta tarde. Se fueron. Lida no sabía que Ruslan Aleksandrovich vio esta escena desde la ventana de la oficina, pero ella no la vio. Conociendo el contexto, lo percibió de manera completamente diferente Lida. Tenemos que hablar, dijo al día siguiente, la niña lo miró sorprendida. Se dio cuenta de que durante toda la jornada laboral el jefe no era el mismo. Pero decidió que si él quería, él mismo le contaría todo. Escuché la respuesta. A Lida Ruslan Aleksandrovich, preguntando por la oficina, no se dio cuenta de que me gustas, preguntó de repente. Lida se sonrojó. Pero yo tenía esas suposiciones, admitió honestamente. Ella, la doctora, sonrió ante las suposiciones. Era como si fuera obvio y me pareció que tú tampoco te desagrado. Le dio vergüenza. Eres un jefe maravilloso, dijo en voz baja y un gran amigo. Estoy muy feliz de haberte conocido. Así fue como cuando te pregunté si estaba saliendo con alguien, dijiste que no, es verdad, respondió Lida. El jefe sintió, entonces, ¿cómo puedes explicarlo? Mi embarazo, no lo quise creer hasta el final, pero toda la clínica lleva semanas hablando de ello. Lida se quedó helada, quería contar toda la verdad, pero no pudo, lo logró. No decepcioné al marido en quien confío y no quiero hablar de ello con voz temblorosa. Ella dijo así, Ruslan dijo, y, todo está claro para mí, salió de la oficina dando un portazo. Lida lloró a la mañana siguiente. Lida no fue a la oficina sino al jefe. Allí escribió una solicitud de baja por maternidad y luego se bebió el billete de autobús yendo a. Tuvo suerte en el pueblo porque allí conoció a sus compañeros del pueblo y vio a su nieta embarazada. Ni siquiera pareció sorprendida. Lida tenía miedo de que su abuela le gritara. Recuerda a su madre que quedó embarazada de Lida, también cuando ella era muy joven, pero la abuela sólo preguntó una cosa estaba lista para contarte lo que pasó lo siento, la abuela suspiró, Lida, adiós, no puedo hacerlo bien. Sepa que siempre estoy a tu lado, puedes quedarte aquí mientras quieras. Gracias abuela, te prometo que después de que nazca este niño podré hacer todo por ti. Didit querida, espero que entiendas que no será fácil para ti en el pueblo y que no les agradamos aquí, pero ahora todos estarán listos para ello, me enseñaste a ser fuerte, la abuela sonrió, estaba siempre fuerte. Mi niña Lidochka, querida, ¿por qué nos asustaste tanto? exclamó Marina Petrovna mientras ella y Lida hablaban por teléfono. ¿Qué te pasó? ¿Está todo bien? Marina Petrovna respondió Lida, sólo tenía que salir del trabajo antes que yo. Planeé el tiempo que hasta el nacimiento, voy a vivir en el pueblo con mi abuela, no te preocupes, yo. Me siento bien, tomo vitaminas, si algo es urgente me llevarán directamente al hospital, es sólo una hora en coche, tal vez te mudaste a nuestra casa, preguntó Marina Petrovna Lida sonrió, tú misma dijiste que necesitas conservar todo. En secreto y serás sospechoso si llevas varios meses contigo vivirá una chica embarazada desconocida que desaparecerá y tendrás un hijo suspirando uniformemente si, tienes razón, entonces podemos alquilarte un apartamento en la ciudad como sea no quieres salida dijo con firmeza, me quedaré en el pueblo con mi abuela, estoy bien. Me siento bien, no está lejos de la ciudad, está sólo una hora en auto de todas las pruebas necesarias, estaré bien, pero una semana antes del nacimiento Vlad vendrá a recogerte y te llevará a la clínica, aquí estoy. No toleraré su rechazo. Lida volvió a sonreír ante esto, estoy de acuerdo, y si pasa algo, llámanos a él y a mí en cualquier momento del día y de la noche, y María Petrovna, te llamaremos de todos modos, te informaré de mi estado, es una gran idea, querida. Esperaré tus llamadas, a pesar de que Lida le dijo a su abuela que no le importaba en absoluto la niña. No es fácil, la mayoría de los aldeanos susurraron en voz baja a espaldas del tribunal y del GM, y además de ellos hubo quienes se lo arrojaron casi abiertamente a la cara de Lida, por ejemplo, su ex compañero de clase que metió el rabo entre las piernas, le dijo Subonareva a Soya. Caminó por toda la escuela con la cabeza en alto fingiendo que todos somos y tú, sangre azul, Soya odió a Lida durante los años, pero sólo la formidable Sinaida Mikhailovna no se atrevió a intimidar a su compañera de clase. La propia Soya ya había dado a luz a un hijo, Nina, del borracho vasca, que una vez estuvo enamorado de Lida y Soya, creía que ahora tenía la oportunidad. No pensé en vengarme de mi rival, respondió Lida con calma. Y ella misma estaba caminando por la ciudad, no está claro de quién es el padre, continuó el colega y no sabes que Lida no respondió nada al darse cuenta de que no le molestaba. Pero en realidad fue muy doloroso escucharlo. Todo eso de que esos susurros de chisme sucio sólo tenían que aguantar un poquito más, cada día se convencía, y además estaba muy molesta porque Kay y Jerry Kenneth nunca la llamó, se reprendía tanto por no hablar con él, que tuvo que romper el acuerdo y cuéntale todo o vete antes de que se le note la barriga y ella también tenga que admitir sus sentimientos, dile que lo entiende todo, que se dio cuenta de lo mucho que le gusta y que no le gusta menos, pero ahora ya es tarde. Le dice engañada. Confía en que Ruslan no perdonará esto está bien, se dijo Lida, necesito pensar en mi abuela, también en mi futuro y en la promesa que tengo de Dalatibi, la fecha de nacimiento se acercaba, la barriga de Lida se estaba volviendo más pesada y mis piernas estaban ya me hinchaba mucho al final del día, me dolía la espalda y constantemente quería. El baño es pasado mañana por la mañana, Vlad vendrá a buscarte, dijo Marina Petrovna durante la siguiente llamada casi diaria. Lo recuerdo, respondió la chica, ya hizo la maleta, te ves genial y vistes más abrigada, el pronóstico del tiempo promete tormenta de nieve en los próximos días. Buena Marina Petrovna. ¿Cómo te sientes? Por cierto, es genial, Lida mintió, no puedo creer que el parto sea tan temprano, me parece incluso más fácil que en medio del embarazo esperemos que todo salga así este será nuestro mejor regalo de año nuevo. Lida sonrió, sí, sí, eso es todo. Va a ser un buen año nuevo, ya lo vas a celebrar con tu hija, escuchó como suspiraba Marina Petrovna. Olidochka, qué buenas somos, ni te imaginas que ya hemos preparado todo en la guardería. Sí. Durante los siguientes minutos, Lida escuchó, acariciándose el vientre, como Marina Petrovna y Zevolod y Gorevich arreglaron una habitación para su futura hija. Bueno, querida, estaba hablando de algo, exclamó la esposa, y a te dolé. Gustaría descansar y ella se fue. Entró a la habitación y vio que Seda Mikhailovna se estaba vistiendo como si fuera a irse, Lida frunció el ceño y miró por la ventana, ya se veía allí. Como si el viento comenzara a sacudir las ramas de los árboles. La abuela vas a algún lado, le preguntó a Lida Seda Mika, el semental reproductor. E ibas a ir con este clima. La abuela hizo un gesto con la mano. Me llevarán allí en coche principalmente porque algún médico de moda en él se supone que la ciudad va a ellos. Eso es maravilloso en este caso. ¿Por qué necesitas ir o tener una cita allí? No pueden hablar con él. Quizás debido a la tormenta de nieve no pueda venir, por lo que necesitará al menos examinar al animal y darle un par para que el semental pueda alcanzarlo. Por la mañana, la abuela dijo decididamente Lida, no irás a ningún lado con este clima, yo voy, digo Neida Mikhailovna se rió. Bueno, sí, estás a punto de dar a luz. Lida decididamente comenzó a vestirse por un tiempo todavía, yo me siento bisabuela Lida quien dijo que es rápido y fácil que chica tan terca eres como tú, si Neida Mikhailovna se rió está bien, pero ten cuidado, no te preocupes abuela, la tormenta de nieve se estaba volviendo más fuerte, llegaremos allí normalmente. Lera le preguntó al hijo del dueño de la finca que nos la trajo. Otros minutos y estaremos allí, respondió. Lamentas habernos molestado. Esta vez, pero Iris es nuestra, mi padre invirtió tanto dinero en ella, tuve que pedir un préstamo si él muere, la arruinaremos, y nuestra granja da trabajo a tanta gente en los pueblos vecinos, dijo mi abuela. Me cuenta que desde que construyeste la granja, muchos de mis compañeros del pueblo consiguieron trabajo, mi padre siempre habla de eso. Solo soñé, respondió, puso todo su esfuerzo en esta granja. Lida sintió, te prometo que haré todo lo que pueda. Para tu Iris, después del examen quedó claro que el semental vivirá gracias a esto, los dueños dieron un suspiro de alivio, sé que la ciudad viene hacia ti. Un especialista, un veterinario experimentado dijo que aún no lo sabe. El dueño de la granja suspiró debido a la nevada no podemos contactarlo y dijo a Lida ahora le voy a poner algunas inyecciones y le recetaré un tratamiento si su médico no no vendré a seguirte cuando ya terminó el Iris. Ibra de la granja dijo, recién llegó el médico y puede hablar, de lo contrario no recuerdo lo que dijiste y qué inyecciones te pusieron sin problemas, dijo Lida, se quedó esperando hasta que el médico de la ciudad bajó del coche y llegó al establo. Bueno, ¿dónde está nuestro paciente reproductor? Escuchó una voz familiar, el corazón de Lida latía furiosamente. ¿Qué clase de estúpidos juegos del destino son? Lida Ruslan Aleksandrovich parecía tan sorprendida como ella. ¿Qué haces aquí? Preguntó con frialdad, yo estaba mirando el Iris, respondió Lida, olvidé que vive cerca, Ruslan suspiró, luego sobre de qué tipo de médico local me hablaron. Vale, cuéntamelo todo, dijo, será más rápido, no quiero quedarme en la calle, ya estaba riendo con todas sus fuerzas. Ruslan no quería admitirlo ante sí mismo, pero se alegró de ver a Lida de repente, de cuanto la extrañaba. Sí, estaba enojado porque ella no le había contado sobre su relación y su embarazo, pero como la extrañaba y ahora la miraba con una cara, ojos, labios tan familiares y no podía apartarse, quería pasar. Durante al menos unos minutos junto a Neisa, miren sus enormes ojos azules lo que le preguntó porque estaba perdido en sus pensamientos y no escuchó lo que dijo Lida. Dije que tal vez deberías revisar el Iris también. Ruslan parpadeó confundido. Eso sí, aunque confió plenamente en ti, no pudo resistirse a añadir claro, en lo que respecta al trabajo, Lida se sonroja, pero no hace nada. Respondió después del examen, dije que estoy completamente de acuerdo con su diagnóstico y el tratamiento prescrito. Será un excelente veterinario Lida bajó los ojos gracias a Ruslan de repente pensó que ahora no quiere volver a casa como un niño, preguntó sacudiendo la cabeza boca abajo. Todo está bien. Lida respondió que el plazo preliminar es un poco más en menos de una semana. Vaya, sí, sí, vives aquí con tu abuela, Lida terminó rápido para él, vivimos juntos. Ruslan asintió, tú quiero llevarte a casa, preguntó para que Constantin no tuviera que ir. Así que volvamos a ese tiempo pero todavía tengo que desviarme en el camino. Lida dijo que no es difícil para mí si a Sinaida Mikhailovna no le importa, entonces tomaré una taza de té contigo. Lida sonrió. Gracias Ruslan. Eso es una buena idea mientras se dirigían a Ruslan a Rapier con preguntas sobre por qué vino al pueblo donde está el padre del niño. ¿Quién es? Estaba tan perdido en sus pensamientos que no se dio cuenta de inmediato de cómo había cambiado la expresión facial de Lida. ¿Qué pasó? preguntó. Me duele el estómago, respondió. Está tirando muy fuerte, dijo Ruslan, y empezó hace mucho tiempo. Cuando examiné el iris, al principio no preste atención. Recientemente, esto sucede con frecuencia. Pero normalmente desaparece en unos minutos y ahora se vuelve más fuerte. Ruslan agarró el volante con los dedos. Tenemos que ir al hospital, dijo con firmeza cuánto falta para el próximo, aproximadamente una hora, respondió Lida pero no es necesario que hagas eso, saludó con la mano. Detente ahora, él no se sabe que tan fuerte ruge la tormenta de nieve, yo te llevaré yo mismo. Gracias Ruslan, respondió Lida, se encogió de hombros, no es difícil para mí hacerlo por ti, claro, tenía que fingir. Que todo estaba bajo control, que no tenía miedo, pero en realidad Teigio y Kenneth nunca había estado tan asustado, el viento arreciaba y la visibilidad era de sólo unos pocos metros. Quería ir más rápido, pero tenía miedo. ¿Cómo te sientes feliz? Preguntó normalmente. Lida respondió débilmente. Sin embargo, en su visión periférica vio gotas de sudor. Al salir de sus sienes, escuchó lo fuerte que respiraba, sintió cómo apretaba los dientes de dolor. Nada, estaremos allí pronto, dijo alegremente Ruslan, agarrando con más fuerza el volante, de repente el auto zumbó de manera extraña, luego un sonido similar a. Reducir la velocidad Ruslan apenas logró girar el volante para no caerse del camino maldita sea, no pudo evitarlo, gritó débilmente lo que pasó Lida preguntó, no te preocupes, lo descubriré con alegría, Ruslan dijo, de hecho, mintió Ruslan no entendía nada de autos, salió a refrescarse y respirar aire fresco y helado y entender qué se puede hacer, abrió el capó, si había algo mal allí, Ruslan no entiende, maldita sea, volvió a maldecir, cerrando el capó, qué frío hace, tenemos que volver al. Coche, tenemos que calmar a Lida, tenemos que decidir qué hacer. Con esta situación bueno, cómo estás sin mí, preguntó alegremente, regresando y cerrando bien la puerta con normalidad, Lida respondió que no sé lo del auto, dije sinceramente, pero no es nada, resolveré esto ahora. La vio tan indefensa, asustada y llena de esperanza, lo descubriré por completo, repitió Ruslan con firmeza, no te preocupes. Desdobló el asiento trasero y ayudó a Lidia a llegar, a acostarse más cómodamente, dijo, vas a dar a luz al bebé directamente en el auto, preguntó ella con miedo, espero no tener que admitirlo honestamente, Ruslan, pero si puedo, soy doctor. Lida sonrió débilmente, el veterinario la corrigió, las personas también son animales, respondió Ruslan. Lida se rió pero inmediatamente gritó de dolor, intentaré llamar, dijo Ruslan que no había conexión en el auto. Saltó donde el viento literalmente lo derribó. Se levantó minutos después, cuando sus dedos ya estaban congelados. En nuestras manos finalmente apareció la conexión, la ambulancia prometió venir lo antes posible. Por supuesto, teniendo en cuenta el tiempo, nada. Ruslan dijo aguantaremos. Sácanos de aquí. Te han dicho que todo estará hecho. Posible bueno, ¿cómo estás? Le preguntó a Lida cuando volvió al coche. Ya hacía notablemente más frío. Ruslan se quitó la chaqueta y se la arrojó a Lida. Puedo soportarlo, respondió la niña, solo que los dolores se volvieron más intensos. Parece que en realidad todo es nada, ya vienen detrás de nosotros, respondió Ruslan Lida. Sintió luego apretó sus labios blancos y de repente preguntó, no me dejes. Por favor, tengo mucho miedo, no quiero salir, lo prometo, minutos, tal vez incluso horas, mientras la ambulancia conducía le parecieron una eternidad a Ruslan, cuando pudo ver la carretera a través de la tormenta de nieve, sintió. Un gran alivio durante todo el camino al hospital Lida no le soltó la mano, todo estará bien, le repitió poniendo una sonrisa en su rostro. Tú eres inteligente. Nos encargamos de todo. Incluso se le permitió estar presente durante el parto. Por supuesto, los médicos pensaron que era el padre del niño. No explicó nada antes. Después de la ley temblaba de fatiga Lida acababa de quedarse dormida, se llevaron a su hija para que la examinaran en el pasillo, Sinaida Mikhailovna ya estaba parada como mi nieta, le preguntó a Ruslan Asintió, está bien, como su bisnieta Sinaida Mikhailovna creado. Bisnieta con cejas, no te dijo nada literalmente el día anterior. Lida todavía violó los términos del contrato y le contó todo a su abuela. Decidió que sería muy difícil ir a la sala de maternidad y regresar sin el niño. Sinaida Mikhailovna tomó esta noticia como todos con calma. Estás haciendo un buen trabajo para buenas personas, respondió, por supuesto que aceptaría a tu hijo y te criaría de la misma manera que te críe, pero es bueno que este no sea el caso. Aún es muy pequeña, necesita estudiar y trabajar, la abuela estaba segura que era su nieta. Le contó todo al joven doctor. Ella entendió perfectamente que Ruslan Aleksandrovich no sólo es el jefe y mentor de Lida, sino que como su nieta decidió no contarle su secreto, quién es ella para interferir. La propia Lida te avisará cuando esté lista. Gracias por hacerlo porque sí, ella no dijo que no sirve de nada. Bueno, quiero decir, cualquiera lo hubiera hecho, pero eras tú quien estaba junto a ella, voy a bajar a tomar un café. Cuando Ruslan bajó las escaleras, vio a un hombre que conocía en el pasillo, le estaba preguntando algo a la recepcionista, al médico le tomó unos minutos recordar dónde estaba. Fue visto, por supuesto, fue este tipo quien sacó a Lida de la clínica por la noche, ella no lo abrazó porque definitivamente ya no se necesita al padre del niño aquí, pensó Ruslan sombriamente, no sé qué pasó ella con él, pero definitivamente no. Es asunto mío, salió del hospital cuando Lida recobró el sentido primero, vio a su abuela, estaba sentada junto a la cama y sosteniendo la mano de su nieta, luego Lida vio hablar, todo fue sí, Igorevich. Y Marina Petrovna, esta última tenía un pequeño paquete en sus manos. ¿Cómo te sientes? Preguntó Sinaida Mikhailovna en voz baja. Está bien, respondió Lida como. Querida, todo está bien con ella. Marina Petrovna la miró llena de gratitud y lágrimas decidimos llamarla Diana, dijo Opsébolodigorevich. Lida sonrió un nombre muy hermoso gracias, dijo Marina Petrovna nos dijeron por lo que tenías que pasar Lida de repente se dio cuenta de que no podría ver a Ruslan aunque sólo fuera por Ruslan, Diana y yo no estaríamos aquí, dijo, por cierto, ¿dónde está él? Sinaida Mikhailovna suspiró, lo vi, parece que Ruslan se fue. No le digas nada. No, decidí que lo dirías tú mismo. Lida frunció los labios. Nos quedaremos aquí contigo hasta. Pasado mañana te llevaremos a casa y te ayudaremos a empacar tus cosas, preguntó Lida Marina Petrovna sorprendida. Arqueó la ceja Sani, parece que aún no has recobrado completamente el sentido. Suspiró recuerda los términos del contrato que diste nacimiento te compramos una casa dentro de los límites de la ciudad de Sinaida Mikhailovna, lo recuerdo, respondió Lida. Simplemente no pensó que todo sucedería tan rápido, ¿por qué esperar? Vlad Igorevich dijo todo, Vlad preparó la casa, es bastante, es posible vivir en él incluso para el año nuevo, todo ya está decorado, el árbol está levantado, incluso las guirnaldas están colgando. Vlad compró comida para la mesa festiva, Lida sonrió eres sólo un milagro, el chico levantó la mano quería complacerte en honor a tal evento gracias cuando dos enormes y costosos autos negros entraron al pueblo. Esta noticia se difundió más rápido que de la casa donde vivían Lida y Mikhailovna, los vecinos rápidamente notaron que de los autos, además de los propios residentes de la casa, salían algunas personas más un joven, aparentemente el padre de Litka, un niño desnudo, un hombre y una mujer mayor. Probablemente sus padres y algún otro hombre corpulento cubierto de negro, ya sea un guardia de seguridad o un conductor, atropellado, los vecinos hablaban, parece una especie de diputado, algunos supusieron que el oligarca probablemente vende petróleo o gas, otros hicieron suposiciones a, Litka tuvo suerte, está claro por qué me cansé de nuestros muchachos, es que están cargando cosas allí, no había muchas cosas además de ropa y zapatos. Lida también empacó todos sus libros y su vea de medicina veterinaria. Sí, déjalos ahí, son cosas viejas, dijo Sinaida Mikhailovna hace años, ya a la hora del almuerzo, como información irrelevante, la nieta meneó obstinadamente la cabeza, tú me enseñaste con ellos, esto es memoria. La abuela suspiró, como siempre, no se puede discutir con los que cuelgan en las paredes, ya que dices que todo para la vida está ahí, dejaré aquí esta cosa frágil, se refiere a las camas, sillas, mesa y sillas viejas. Si quieres, intervinieron Sevolod y Gorich, buscaremos transportistas, alquilaremos un coche y ellos transportarán todo hasta el último clavo. Sinaida Mikhailovna hizo un gesto con la mano. Estoy cansado de todo esto. He vivido aquí durante mucho tiempo. Hace algún tiempo. Me he estado escondiendo de mí mismo durante años. Sevolod y Gorich asintió pensativamente, lo entiendo y es muy bueno que hayas decidido irte. Se ver personas fuertes y tú y tu nieta sois así, así que no deberíais sentaros aquí solos, y Lidia definitivamente no tiene nada que hacer aquí, definitivamente será una excelente doctora, la nueva casa resultó ser mejor que la suya. Está en un zona nueva de la ciudad en auto, de aquí al centro eran como minutos, había las mismas casas nuevas y hermosas por todas partes, ¿cuánto cuesta? Lidia pensó con horror silencioso, pero no compartió sus pensamientos con su abuela. La casa contaba con dos dormitorios, salón, cocina, baño, aseo y dos despachos. Creemos que a ustedes dos les gusta trabajar, dijo Marina, y por eso. Necesito un espacio separado, sí, también soy trabajadora, sonrió Sinaida Mikhailovna, escribirás recuerdos. Su nieta le dijo que es hora de que Vlad haga sus guirnaldas mejor decoradas hasta que en el patio brillaran alegremente luces multicolores colgando de hilos largos y delgados. Cintas a lo largo de la terraza mientras decorabas todo, Lidia jadeó aún no has visto el interior, Vlad sonrió con picardía, tan pronto como Lidia Mikhailovna cruzó el umbral, ambos inmediatamente sintieron como si hubieran regresado a una casa real después de un largo tiempo. Ausencia, aquí todo es como debe ser. Ser, dijo Lidia una chimenea encendida sillones suaves una luz ligeramente tenue en la habitación había un árbol de navidad alto que le dio a Lidia una sensación de una especie de deleite infantil que bueno, dijo aquí fue simplemente maravillosamente confirmado por Sinaida Mikhailovna me alegro que te haya gustado eso, dijo Vlad simplemente Marina Petrovna se acercó ella trató de hablar más bajo porque la pequeña dianca en sus brazos acababa de quedarse dormida, ahora los hombres traerán sus cosas y te dejaremos, dijo, cálmate, descansa, gracias Marina Petrovna a mí. Volat y Gorevich agradeció calurosamente a todos Lidia agradeció a Bsevolod y Gorevich respondió y te invitamos a celebrar el año nuevo con nosotros, dijo Marina Petrovna Lidia y su abuela se miraron aceptamos la invitación, respondió Sinaida Mikhailovna la celebración del año nuevo dejó a Lidia con sentimientos ambivalentes se paró en la ventana viendo los fuegos artificiales y no podía creer que en tan solo un año su vida había cambiado tan drásticamente, claro que no se arrepentía de su decisión, no había nada más hermoso que ver lo feliz que estaba Marina Petrovna y todo volo de Gorevich está parado frente a la cuna con la pequeña Diana y Lidia estaba hasta cierto punto orgullosa de haber sido ella quien logró darles esta felicidad, sí y ella y su abuela ahora viven en una casa hermosa y bien equipada con solo agua de la estufa para calentar la estufa, ahora Lidia todos los días puede estar al lado de su amada abuela, ahora están juntos nuevamente, se apoyan y se apoyan mutuamente nuevamente, solo que ahora nunca volverá a ver a Ruslan, por supuesto, las vacaciones de año nuevo pasarán y Lidia estará capaz de regresar a la escuela, pero es poco probable que se atreva regresar a su antiguo lugar de trabajo, lo que significa que no lo volverá a ver, no lo oirá reír cuando Lidia le cuente los casos de su práctica en el pueblo, no verá como Gorevich examina cuidadosa y profesionalmente a otro gato o perro, de repente recordó como la llevó al hospital durante una tormenta de nieve, como la calmó y trató de jugar cuando el auto se averió, como tomó su mano en la ambulancia con ayuda en la segunda guerra mundial, ella lo supo cuando se quedó dormida, ella nunca se habría quedado dormida, si lo hubiera visto por última vez, nunca se habría quedado dormida, ¿por qué lloras, Lidia? ¿querida? Ni siquiera me di cuenta de cómo Marina Petrovna se acercaba a ella en silencio, la mujer la abrazó cariñosamente con su manita blanca, todo está bien, dijo Lidia, acaba de recordar a una buena persona a la que nunca volveré a ver, se secó las lágrimas con el manga de ella la viste, tebe frunció el ceño, él está vivo, eso significa que todavía lo tienes, puedes ver que Lidia sacudió la cabeza, soy muy culpable frente a él y sé que él nunca me perdonará y no querrá hacerlo. Mírame. Marina Petrovna abrazó a la niña y la apretó contra ella, su mirada pensativa estaba fija, preguntó si Naira. Mikhailovna miró a su nieta con inusual severidad. Lidia suspiró si abuela, hoy no podré trabajar allí, llevaré los documentos, sé que la clínica que lleva tu alumna es la mejor de la ciudad, pero hay muchas otras buenas y lo harán. Por supuesto, llévame a algún lado, respondió Naira Mikhailovna. Pero ya sabes, estoy hablando de otra Greike y Kenneth Lida se sonrojó, no es mío, me interrumpió, yo corrí mientras la abuela besaba a Sinaida Mikhailovna y salía corriendo por la puerta, la testaruda la abuela suspiró pero sonrió. Lida realmente no quería entrar. La oficina donde trabajó durante tantos meses bajo la dirección de Ruslan Aleksandrovich, pero todavía quedaban colecciones personales. Llegó temprano, antes del inicio de la jornada laboral, con la esperanza de tener tiempo de tener todo antes de que el médico y su nueva asistente vinieran a programar la cita. El plan fue casi un éxito. Lida ya había doblado todo lo que quería cuando se abrió la puerta. Y sonó una voz masculina familiar Lida, se giró sonrojada hola, lo siento, quería atender algunas de mis cosas, no pensé que vendrías tan pronto. Ruslan frunció el ceño ¿a dónde vas? Lida respiró hondo. Me rendí, ¿por qué ella miró hacia otro lado, incapaz de soportar el piercing directo? Ruslan alzó las cejas burlonamente. ¿Por qué te ofendí de alguna manera? No quería irme, ¿qué es la escoba? Lida se enojó, sabes perfectamente lo que cambió y me lo dejaste muy claro. Además, si no fuera por las circunstancias, es poco probable que voluntariamente tomaras. Mi mano, ella con decisión agitó la bolsa con sus cosas y dio unos pasos hacia la salida. Estaba lista para trabajar contigo e ir a boda ahora lo siento, me tengo que ir. Ruslan sonrió, estaba cansado, ciudadano. Yo iba camino hacia ella, de repente la levantó suavemente por él. Lo miró a los ojos y dijo lo sé todo, Lida pensó que había oído mal, que tú sabes todo sobre la gestación subrogada, pero ¿de dónde sonrió? Ayer me llamó un viejo cliente, ya pensaba que había vuelto a pasar algo con el kumwat, pero el gato estaba bien. Lida se atragantó tanto que la propia Marina Petrovna te lo contó todo. Ruslan asintió. Dijo que te vio llorando el día de Año Nuevo y empezó a adivinar algo y luego, con la ayuda de tu abuela, confirmó sus suposiciones. Me atrevo a esperar que ambos no se hayan equivocado. El motivo de tus lágrimas. Lida realmente se rió de mí sin importar cuál fuera la situación. Ruslan siempre supo cómo hacerla reír. ¿Están equivocados? Preguntó alarmado. ¿Pero qué pasa en secreto? Preguntó Lida, ignorando su pregunta. No querían que nadie lo supiera. Marina Petrovna dijo que ella y su marido están tan felices que ahora no les importa, incluso si el mundo entero se entera de que fuiste tú quien llevó a su hijo. Lida sonrió, no respondiste la pregunta. Él te agregó y probablemente pienses. Me gustas, respondió Lida y después no huiste de mi nacimiento y no te desmayaste. Me escapé inmediatamente después de ellos. Lida se rió. Resulta que ahora no necesito rendirme, preguntó. Él asintió, de hecho, espero que sean muchos años, primero como asistente y luego como colega, espero. Así también. ¿No has encontrado un nuevo asistente? El médico negó con la cabeza. Estaba esperando que volvieras, fue una estupidez, Lida suspiró y hubiera sido absolutamente genial, continuó Ruslan, ignorando su comentario. Saliendo conmigo, no estás realmente enamorada del chico que te llevó así. Después del trabajo, Lida se echó a reír. Ahora entiendo lo que te molestó, así que no, no estoy enamorada de Vlad. Se puso de puntillas y besó a Ruslan en la boca, la abrazó con cuidado, la presionó contra él y respondió al beso.